A continuación agradezco la palabra al señor alcalde de la ciudad de Tararinas, el señor profesor Sergio Bertón Bonchur. Muy buenos días a todos, buenos días señor ministro, autoridades, vecinos. Bueno, llegó el día tan esperado de comenzar con este proyecto que esperemos que no termine acá, pero sí ya ponerlo en funcionamiento. Y ahí la primera sensación es la de felicitar a esa Comisión de Seguridad Ciudadana que estuvo tanto tiempo trabajando entre esperanzas y desesperanzas para llegar a este momento, a la ciudad de Tararinas, por la colaboración desinteresada. El municipio también lo hizo, pero la mayor parte lo hizo a la población. Y bueno, hoy es un momento en donde nos reconforta estar inaugurándolo. Y es bueno también aclararle a los que no viven acá que esto es algo medio como de estilo de Tararinas. Cuando comenzó el liceo, unos vecinos construyeron un edificio y lo pusieron al servicio de secundaria para que se guían en clases. Hace 50 años cuando se hizo una exposición, con el resultado se compraron unos terrenos que después el Rotary los administró, los cuidó, le pagó los impuestos. Y hoy tenemos un cuartel de bomberos que lo otorgó la comunidad. Ahora nos toca entregar todo este sistema de cámaras y posiblemente seguir intentando que esto crezca y no quede en este lugar. Por eso yo, mis felicitaciones al Comité Amigo de Tararinas, a la Comisión de Seguridad Ciudadana que trabajó, y bueno, a todos los actores, a las empresas y todos con quienes nos hemos entendido muy bien. Y bueno, agradecer la presencia nuevamente del señor Ministro que nos acompañe en este momento que para nosotros es muy importante. Muchas gracias. Seguidamente, al servicio de la palabra, el Presidente de la Mesa Ciudadana, el señor Juan Antonio González Aranda. Bienvenido, señor Ministro, autoridades policiales, autoridades nacionales, departamentales y locales, y público en general. Hoy es un día especial para nosotros, los que vivimos en Tararira, y más especial para esta Comisión de Seguridad Ciudadana. Es especial porque se concreta la primer parte de este proyecto que comenzó hace tres años atrás. Exactamente tres años atrás. Y con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, trabajando a la par con la Jefatura Policía de Colonia, quien fue quien nos dio la idea de poder pintar cámaras de videovigilancia, y nos conectó con el CSU, el Centro de Comando Unificado, al mando del señor Robert Taroco, fue que empezamos a trabajar en esto. Se hizo un proyecto para 25 cámaras y un domo, lleno de ilusión, lleno de esperanza, y con muchas ganas de trabajar, salimos a golpear todas las puertas de la ciudad de Tararira. Pero nos encontramos con desconfianza, con la poca esperanza, con la realidad, tal vez algo de la crisis, pero no era lo que nosotros esperábamos. Y se nos hizo difícil, muy difícil se nos hizo, para este proyecto. Y hablando con el comisario Robert Taroco, y con el jefe de policía, se decidió hacerlo en dos o tres etapas. Hoy culminamos la primera, que es el dinero que pudimos recabar. Ahora, sabemos que es difícil y que la gente no cree en mucho en este tipo de proyectos. Pudimos recolectar solamente 20.500 dólares y eso nos dio para integrar las cámaras en las entradas de Tararira. Son 12 cámaras en principio eran, y ahora se colocaron 14. Es para nosotros que, es una inmensa alegría, y ustedes se darán cuenta que yo estoy realmente emocionado porque llegar a esto es, para nosotros, es maravilloso, porque sabemos que no necesito Tararira, porque se nos están viendo algunas cosas que no la queremos. Nosotros queremos seguir viviendo en Tararira, como lo hemos vivido hasta ahora. Entonces, esto es un instrumento que uno le daba o le estaba cediendo a la policía, a la justicia, a todo, para, por lo menos, tener un poco más de tranquilidad. ¿Cómo se llegó a esto? Visitando a todas las empresas, de las cuales hay muchas que colaboraron, haciendo beneficio en el quincho del Club de Leones, haciendo el sorteo de un auto cero kilómetro donde la población de Tararira si bien colaboró y mucho, no fue la respuesta esperada porque solamente pudimos vender 600 números en una ciudad que tiene 7.000 habitantes. Pero, sabemos que la cosa está difícil y que de ahora en más van a colaborar. Pero, todo eso, también el municipio, el municipio colaboró y mucho con nosotros en este proyecto porque tanto alcaldes como concejales entendían lo que es para Tararira la cámara de video de gilancia. todas esas personas que han colaborado y que colaboraron y bastante, esta mesa de seguridad ciudadana hay que agradecerles porque si hay algo que mi mamá me enseñó es ser agradecido. Y queremos agradecer al Ministerio del Interior, a la Jefatura Policía de Colonia, al municipio de Tararira que cuando lo solicitamos siempre estuvo, siempre estuvo a la empresa HIO Tecnología Integrada que fue la encargada de hacer toda la instalación y a pesar de ser un proyecto de muy poca magnitud en cuanto a lo económico le dedicaron el tiempo necesario y todas las ganas para que esto saliera. Una empresa que trabaja con muchísimos proyectos, muchísimos, nos dedicó a entera disposición todo este trabajo. al Comité Amigos de Tarariras que nos permitió ser una subcomisión que la denominamos Mesa de Seguridad Ciudadana que nos dejó trabajar a placer, que nos dejó trabajar cómodamente y solamente a nosotros rendirles cuenta. trabajamos a mucha voluntad. Al Rotary Club Tarariras como todos saben y a los demás les estoy informando ahora, el Comité Amigos de Tarariras reúne a casi todas las instituciones de Tarariras, entre ellas el Rotary. Y para hacer este proyecto necesitamos la personería jurídica y fue el Rotary Club quien se dio su personería para este proyecto. A las empresas colaboradoras que hoy están acá, la verdad que muchísimas gracias porque sin ese aporte también hubiera sido imposible. a los productores que nos donaron vacunas para hacer los beneficios en el Quincho del Club de Leones. A ellos muchas gracias, muchísimas gracias. Al doctor Rodolfo Jiménez que fue quien hizo todos los trámites y todo el asunto de papel y todo eso sin cobrar un solo peso totalmente honorario. A la contadora Verónica Soler que en este momento no se encuentra en el país también trabajó y mucho con nosotros honorariamente tratando de que las cosas salieran lo mejor posible. A la prensa local que siempre estuvo que está y sé que va a estar porque tenemos un trato muy especial con la prensa local y la prensa del departamento que también ha estado con nosotros. Al comisario Pablo Telechea que fue el que aguantó el chaparrón teléfono para aquí teléfono para allá mensaje para aquí mensaje para allá y siempre lo respondió de la mejor manera siempre lo nos trató impecable impecable. Y dejo para lo último estos tres agradecimientos que son muy especiales pero muy especial porque para nosotros ha tenido una trascendencia realmente importante. Al comisario general fue pidado hoy jefe de policía Robert Iroa que desde el primer minuto que nos dio la idea se puso a trabajar codo a codo con nosotros. En cualquier momento a cualquier hora nosotros lo llamábamos por este problema por estos problemas porque encontramos muchísimos problemas en este proyecto y él lo supo solucionar nos dio la la mano nos alentó muchísimas veces. Al comisario general Robert Paroto hoy su jefe de Montevideo y para él sí que es muy especial porque él siempre estuvo siempre estuvo incluso después que dejó el CCU el centro de comando verificado él estuvo siempre a la orden muchas veces nos recibió en la jefatura de Montevideo la verdad que para él un agradecimiento muy muy pero muy especial y este otro agradecimiento especial es para alguien alguien que siempre desde el primer momento se puso el proyecto al hombro ha trabajado incansablemente no ha martiriado un poco pero está este agarraba el teléfono iba para arriba y para abajo llamaba a uno llamaba a otro y por ser en el género la única mujer que integró esta comisión desde el principio entonces este agradecimiento muy muy pero muy especial para Mabel Tagrafica a quien la tengo aquí en frente para finalizar le queremos informar a todos ustedes y en especial a la ciudad de Tararira que se queden tranquilos que la segunda parte del proyecto ya está en marcha ya estamos trabajando y trabajando con más ganas todavía porque la gente ahora sabe que las cosas se hacen las cosas culminan y como queremos que Tararira siga siendo como es para todos nosotros la ciudad de paz y trabajo eso es lo que hay en Tararira queremos paz y trabajo gracias a todos por acompañarnos en esto que para nosotros es realmente importante seguidamente hace uso la palabra el señor jefe de policía de colonia comisario general Robert Iroa buenos días a todos señor ministro del interior distinguidas autoridades nacionales departamentales locales medios de prensa oficiales superiores de la jefatura de policía de colonia amigos todos que hoy nos acompañan en este momento muy especial como quienes me precedieron en el uso del verbo lo hacían saber tan claro y tan emocionado porque realmente desde el año 2016 cuando asumía la responsabilidad de comandar la jefatura en este departamento y al poco tiempo de ir conociéndolo hacíamos saber la necesidad de un proyecto de video vigilancia para el departamento pero como se habrán dado cuenta los hechos demuestran quienes son aquellas comunidades y sociedades que con una idea en mente la proponen la llevan adelante a pesar de las dificultades yo no voy a agregar porque no tengo nada que agregar a lo que ya se dijo a lo que el amigo González transmitió muy claro el que quiera después ver las imágenes de todo ese proceso aparte de ver las imágenes de lo que se está viendo hoy en directo en el Centro Comando Unificado donde tenemos el gusto de compartir y tener con nosotros a las autoridades a los técnicos a las ex autoridades del Centro Comando como lo decían el colega Robert Taroco que acompañó desde el inicio al comisario Telecheas los técnicos a Lugo director de proyectos tantas personas que están mencionadas involucradas en esta primera etapa etapa donde queda demostrado que no fue solo una expresión de deseo sino que fue el sacrificio y el trabajo y horas de trabajo para sacarlo adelante hace poco tiempo también inauguramos en otra ciudad el departamento algo similar pero aquí fueron muy pocas las personas que se pusieron el proyecto al hombro que creyeron y que hoy tienen el merecido reconocimiento y permitan que desde la jefatura con su jefe como comando y oficiales que me acompañan el día de hoy seamos agradecidos con la comunidad de Tararira ¿por qué? porque como servidores públicos nosotros los policías nos debemos a la sociedad somos como a veces nos hace recordar nuestro himno la guardia del pueblo pero por sobre todo integramos esa sociedad que nos reclama y nos demanda día a día más seguridad pero también somos un grupo de mujeres y hombres que juramos en su momento dar aún la vida en aras de defender a los demás y donde hoy en la situación en la que nos encontramos este tipo de apoyo de herramientas tecnológica de soporte de pruebas y mantenimiento de pruebas ante el sistema judicial hacen que nos ayuden en la tarea siempre lo mencionamos en las escuelas de seguridad y a la comisión que hoy están aquí presentes y aquellos que participaron en la escuela de seguridad la policía sin el aporte de la sociedad sin la información sin esa confianza que debemos generar es muy difícil y en algunos casos imposible al día de hoy llevar las pruebas contundentes ante un sistema de justicia que presenta cada día desafío más grande esta primera etapa como se mencionaba les puedo decir que va a tener su ampliación les puedo decir que estamos agradecidos y aprovechamos la oportunidad de hacérselo públicamente a las autoridades del Ministerio del Interior porque cuando le planteamos el proyecto para todo el departamento nos tuvo en cuenta y hoy es una realidad aprobada y en ejecución que se comenzó a trabajar en un proyecto departamental de más de 240 cámaras para cubrir distintas ciudades del departamento eso no hubiera sido posible si no se trabajaba y no se registraba fehacientemente la situación que vivía el departamento departamento que es por donde más personas ingresan al Uruguay departamento que como lo habláramos con la señora ministra de turismo tiene un valor tanto a nivel turístico como los emprendimientos que hay en el departamento incalculable por eso entendíamos que esos 2 millones 800 mil personas que ingresan promedialmente al país no podíamos quedar atrás en el despliegue de tecnología vamos a tener cámaras en la capital del departamento en Colonia en Cualacase Nueva Albecia Rosario Nueva Palmira Carmelo y posiblemente algunos puntos de control de ruta también por lo tanto esa tecnología o herramienta que es parte de nuestro trabajo porque debemos saber y tener claro también que una cámara no va a solucionar los problemas que si no hay una respuesta adecuada del ser humano o sea del policía o del vecino que está viendo una situación anómala puede tener como tenemos hoy el respaldo en el centro de comando unificado pero siempre la respuesta y la actitud de nosotros servidores públicos va a ser lo que haga la diferencia hace dos días recibía un informe de nuestro director nacional de su mesa de análisis en ese informe se evalúa y se nos evalúa periódicamente pero en ese informe se hacía saber la situación de nosotros como departamento y también de todo el país ahí pudimos evaluar o ver la evaluación mejor dicho que nos hacía nuestro director con su equipo de análisis donde marcaba porcentualmente cada departamento la situación delictiva de los delitos que más no preocupan rapiñas hurtos y homicidios el departamento de colonia y esto lo digo en claro reconocimiento a mis oficiales y al personal de la jefatura el departamento de colonia porcentualmente fue el departamento que más bajó las rapiñas en el año comparativamente con el 2018 18% en lo porcentual y también bajaron los hurtos y los homicidios claro que hay problemas de seguridad claro que sí nos preocupa y nos ocupa a todos y aún siendo pocos efectivos que nos desplegamos con la movilidad del pago y el apoyo que podemos dar a otras unidades policiales tratamos de mantener un estado de seguridad en el departamento que abiertamente difiero con quienes en su momento mencionaron y recomendaron a sus ciudadanos que colonia era una ciudad insegura me llamó mucho la atención de no ver inmediatamente la respuesta de algunas organizaciones del departamento porque evidentemente quien había confesionado ese informe desconocía muy lejos la realidad delictiva del departamento pero hoy tengo la oportunidad de charlarlo con ustedes de decirlo frente a nuestra autoridad señor ministro que tiene las mismas evaluaciones y nos evalúa semanalmente a cada uno de los jefes de policía y comandos de las distintas jefaturas pero créanme que con este tipo de iniciativa con este respaldo y apoyo de gente como ustedes que se han involucrado y como todas las personas que mencionaron y que los atendieron y le abrieron las puertas en Montevideo donde demostraron que el interior llega a Montevideo y se lo atiende de la misma manera es como vamos a crecer y vamos a construir seguridad entre todos los policías recuerden somos servidores públicos y no estamos ajenos a la sociedad no estamos puertas adentro de nuestra institución todo lo contrario para nosotros la prevención de los hechos la prevención del delito que tiene diversas manifestaciones cada vez más difíciles porque estas tecnologías hoy están en nuestro servicio pero también son utilizadas por el crimen no tengo duda de que este departamento es diferencial con respecto a otros y tiene sus características especiales pero hasta el último día de mi gestión como servidor a mi país como servidor público el máximo de los esfuerzos será para brindarles una mejor seguridad muchas gracias acto seguido se dirige a los presentes el señor ministro del interior Eduardo Bonomi voy a ser mucho menos protocolar que el jefe voy a saludar en general a todas y todos algunas reflexiones primero de nada agradecer enormemente al esfuerzo de la gente que se puso al hombro conseguir las cámaras y que hoy ya se estén viendo en el centro de comando unificado lo mismo que se ve acá en Montevideo se hace el control nosotros en determinado momento tratamos que el control se hiciera en el departamento donde están las cámaras pero en algunos lados en Canerones nos reclamaron que quedaban policías destinados exclusivamente a mirar las cámaras y salían de otros trabajos entonces en Canerones empezamos a mirarla solo en el centro de comando unificado no desviando policías para esa tarea bueno esto ya hace uno o dos días que se está viendo en el centro de comando unificado en segundo lugar que las cámaras son un instrumento ese instrumento no funciona si no hay una respuesta organizada alrededor del instrumento cuando nosotros llegamos al ministerio existía la videovigilancia con dos problemas bueno las cámaras no tenían buena definición cuando se presentaban como pruebas ante la justicia los jueces la rechazaban porque no podían distinguir decían a la persona que aparecía en la imagen eso cambió sustancialmente hoy los jueces nos reclaman como prueba las imágenes de la cámara porque tienen una definición muy buena y le sirve profundamente para realizar su tarea el otro inconveniente que tenía la videovigilancia que no tenía una respuesta asociada a las cámaras el que veía algo en las cámaras lo planteaba al 911 en el 911 lo radiaba en general y si algún patrullero escuchaba el reclamo bueno participaba pero no había nada asociado a las cámaras esto empezó a cambiar en 2013 cuando se instalaron cámaras en Ciudad Vieja de Montevideo pero antes de instalarla consultamos y visitamos Puerto Madero en Argentina que era la zona más tranquila de Argentina en ese momento después Tigre creo que superó a Puerto Madero y ellos tenían una respuesta policial organizada alrededor de las cámaras los policías que miraban las cámaras rotaban con los policías que estaban en la calle un rato en las cámaras un rato en la calle y en la calle iban a las cámaras entonces tenían un conocimiento muy profundo y no había una intermediación con el 911 o el organismo de ellos para esa tarea sino que lo que veían se lo decían a que estaban en la calle entonces en Ciudad Vieja se empezó a hacer lo mismo y fue como patrullar desde las cámaras había situaciones por ejemplo un cajero automático con dos personas en bicicleta o al costado de los cajeros y le decían al policía mirá en el cajero hay dos personas son sospechosas pedirle la cédula y decirle que lo que estamos mirando le pedían la cédula y lo que estamos mirando y se iban no seguían eso hay una imagen de un turista brasileño que le pidió a dos muchachos que le compraran algo y cuando le trajeron sacó una billetera un fajo de billetes y en la imagen se veía a los muchachos mirando el fajo y mirando las cámaras y bueno sabían que lo estaban mirando y el brasileño se salvó porque estaban las cámaras cumplían una función disuasiva esa es la organización mejor que tenemos de las cámaras no en todos lados podemos hacer lo mismo con la misma intensidad que hay pero si se apunta a eso se apunta a que como hoy se puede comunicar no en general sino que quien está cerca de un lugar donde se produce un problema si ahí se detectó un problema se le avisa a ese y no en general es un instrumento bueno pero necesita la función policial al máximo y otra cosa también le voy a contar algo nosotros en el 2010 2011 estamos haciendo una licitación para la construcción de una cárcel y estamos visitando cárceles para ver el tipo modelo nos invitaron de Estados Unidos a ver cárceles en Orlando y en Kentucky y en Orlando fuimos a ver la jefatura de policía en Orlando y bueno nos encontramos con la tecnología que ahora tenemos y otra que todavía no tenemos pero era espectacular lo que tenían sonaba un disparo en la ciudad y en la jefatura sabían en el momento que sonaba el disparo dónde había sonado el disparo y iban inmediatamente así y otras cosas era una tecnología impresionante iba con nosotros la que ahora es ministra de vivienda que nos estaba asesorando esa arquitecta nos estaba asesorando en la construcción de cárceles y la asesora penitenciaria mía y las dos le preguntan al jefe jefe un hombre parecía yo decía el chengue Morales de uniforme y le preguntan los tres o cuatro principios básicos de la seguridad y el hombre la mira los tres o cuatro principios básicos de la seguridad son uno solo o la gente participa no hay seguridad haya organización policial haya tecnología haya lo que haya si la gente no participa no hay seguridad bueno lo que acá en Tararías hicieron es participar y tratar de colaborar y yo sé que cuando se colabora en el nivel que colaboraron se preocupan en general no solo de la cámara sino que se preocupan entonces se puede cumplir esa premisa que decía el jefe de publicidad de Orlando o la gente se preocupa o no hay seguridad nosotros podemos tener cámaras decía él podemos tener esto podemos tener aquello pero si una persona va caminando por la calle mirando el celular solamente el celular y no lo que tiene alrededor lo van a robar y si alguien ve que lo van a robar y no avisa que lo van a robar entonces si la gente participa en su nivel no sustituyendo a la policía no armándose para hacer de ellos lo que la policía tiene que hacer sino colaborando entonces en ese sentido funciona la seguridad la otra cosa que les quiero decir es que nosotros hace poco más de dos años fuimos a China yo veía en las imágenes recién que había un gerente chino entre algunos de ustedes el gerente de Huawei que fue a los que nos invitaron a ir a China entonces en China nos donaron mil cien cámaras de excelente calidad en otra empresa nos donaron una comisaría móvil omnibus eléctricos autos eléctricos unos 10 12 vehículos nosotros volvimos en el avión con el director de la policía nacional Mario Lallera pensando dónde íbamos a poner esa comisaría móvil qué íbamos a hacer con las cámaras bueno llegamos y las cámaras no llegaron al año siguiente no habían llegado y nos volvieron a invitar y nos invitó que aparezca ahí a volver a China para hablar de las cámaras entonces allá nos dijeron que cuando llegáramos a Uruguay las cámaras salían de China para Uruguay y fue así la comisaría móvil llegó esta semana hace dos años que nos lo habían donado nosotros ya la estábamos colocando y esta semana llegó ahora las cámaras cuando llegaron en vez de ser 1.100 eran 2.100 nosotros las 1.100 las habíamos destinado a la frontera seca con Brasil porque muchas veces las cosas que pasan esto no siempre se dice pero yo creo que hay que saberlo las cosas que pasan a veces empiezan en Uruguay a veces no en Brasil en el Chui por ejemplo que es una ciudad bien nacional tiene 10.000 personas de cada lado las 10.000 personas del lado uruguay del lado uruguayo tienen 64 policías tenían los brasileños tenían 4 entonces se organizaban uruguayos y brasileños del lado brasileño cruzaban la calle ya estaban en el Chui Uruguayo robaban cruzaban la calle nuestra policía no los podía seguir y la policía brasileña no podía hacer nada porque eran 4 entonces se generaba un problema en Haceguas en Cerro Largo también cruzan robaban y bueno y como Brasil está complicado muy complicado desde el punto de vista de seguridad con un crimen organizado mucho más fuerte que el que hay en Uruguay y en toda la región entonces nos planteamos esa zona cubrirla con cámaras e incluso consideramos que no podíamos patrullarla nosotros planteamos que la patrullara a 20 kilómetros el ejército que existe una ley que plantea que la patrulla el ejército salvo en los centros poblados porque el problema era complicado entonces las 1.100 cámaras iban para ahí las 1.000 restantes que ahora tenemos las estamos planteando en otros departamentos antes de eso habíamos comprado 3.300 cámaras para Montevideo y el área metropolitana parte de San José parte de Canerones y y bueno faltaban departamentos y quizás no cubriéramos el todo los departamentos vecinos entonces 150 200 se destinaron para Canerones de San Luis otras otro tanto para San José y las 240 cámaras que mencionaba el jefe de policía son de la donación china ya se van a se van a destinar para Colonia todavía no está decidido exactamente a dónde van así que eso lo vamos a conversar con la la jefatura de de policía de de Colonia pero eso es un fortalecimiento de de las que ya hay quizás 240 porque no están instaladas se van a instalar la otra cosa que quería comentar es que relacionado al aporte de los vecinos de Tararidas nosotros pasamos por ejemplos en que ciudadanos de otro departamento compraron cámaras no consultaron compraron cámaras después la que hicieron instalarnos pidieron a nosotros que instaláramos y no eran compatibles con lo que nosotros estábamos haciendo entonces si bien la compraron antes que los vecinos de Tararidas todavía no están instaladas tenían algunos problemas comunes con Tararidas por ejemplo no hay fibra óptica entonces si no hay fibra óptica no se puede hacer rápido pero acá consultaron entonces las cámaras que se compraron son las que son compatibles con lo que estamos haciendo se dirigieron los lugares junto con los especialistas del Ministerio del Interior para colocar las cámaras y el Ministerio del Interior el aporte fue la instalación la conexión el enlace y acá el problema fue que no hay fibra óptica entonces hubo que hacer el enlace con radio enlace con un participar UTE pero eso es más caro mucho más caro y más dificultoso lleva más tiempo ese fue el aporte nuestro pero bueno creo que fue un aporte muy importante que hicieron los vecinos ejemplo de que se preocupan de la seguridad y cuando la gente se preocupa de la seguridad la cosa anda mejor y ahora nos queda las 240 que mencionaba el jefe que quizás parte de la 240 puedan formar parte de la segunda etapa que ustedes mencionaban y por último agradecer nuevamente el esfuerzo el trabajo y bueno esperemos que que marche todo bien pero el esfuerzo en sí ya es importante fundamental y eso es lo que agradecemos muchas gracias aplausos